México se está convirtiendo en un centro muy atractivo para seguir invirtiendo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, al destacar que la implementación de la reforma energética reafirma la seguridad para generar y proveer electricidad para la industria de todo el país. Déjenme darles un dato, la energía eléctrica que se vendía en México hace apenas cuatro años era 85% más cara de la que se vendía o del precio al que se vendía en los Estados Unidos para el desarrollo industrial, para las industrias. Logramos cerrar esa brecha gracias a la reforma energética y gracias centralmente a poder generar energía eléctrica más barata y más limpia también. Y eso permitió cerrar esa diferencia de precio que había, hoy es de 14% el diferencial de precio que hay entre el precio que oferta México en energía eléctrica con el que se ofrece en los Estados Unidos. Durante la inauguración del Parque Eólica Coahuila, el Ejecutivo Federal resaltó que esta obra acredita que México es un país que se está volviendo más competitivo. Y esto va en línea con lo que el gobierno de la República desde el inicio de esta administración se trazó, precisamente lograr que nuestro país fuera mucho más productivo y mucho más competitivo, que el mundo entero pudiera apreciar de México sus fortalezas y sus capacidades y obviamente sus enormes potencialidades. Llegamos para derribar todo aquello que impedía que México pudiera crecer y tener mayor desarrollo. Y eso gradualmente está ocurriendo. El presidente Peña Nieto adelantó los proyectos que tiene en puerta el estado de Coahuila. Ya se tienen hoy comprometidos proyectos para este estado, para generación de energía renovable, energía limpia, que en los próximos dos o quizá tres años, gracias a la reforma energética que hemos logrado concretar, van a generar 2.200 megawatts más. Es decir, de 3.000 que hoy se generan para todo el país y para Coahuila, prácticamente se va a duplicar, 2.200 más megawatts, pero además de energías limpias, de energías renovables. ¡Suscríbete al canal!